Música Estamos en el Museo Municipal Cacé Huincul y bueno, queremos invitar a todos los vecinos de Maipú a que se acerquen a visitar nuestro museo que permanece abierto de lunes a viernes en el horario de 9 de la mañana a 17 horas y los domingos de 16 a 19. Este lugar que está nuestro, cargado de historia y de recuerdos para todos los maipuenses puede ser visitado por la comunidad por las comunidades educativas como lo está haciendo durante este año así que bueno, los esperamos a todos para que puedan recorrer las 7 salas y el patio de carruajes. El recorrido que ofrecemos aquí en el museo como visita guiada consta de recorrer las 7 salas la sala histórica fundacional donde contamos un poquito los inicios de nuestra ciudad luego la galería de intendentes su sala de autoridades donde también encontramos fotografías de todas las autoridades que han ido pasando a lo largo de la historia de Maipú y objetos de valor que han donado familias de algunos intendentes y familias tradicionales de nuestra comunidad luego pasamos a la sala temporaria Juan Pedro Caputo que es un espacio que brindamos a la comunidad para exponer sus actividades ya sean instituciones o artistas locales y también donde se muestran muestras de arte y por ahí de artistas que son de otros lugares este año también hemos contado con muestras de la Fundación OSDE donde acordamos a principio de año determinadas muestras este año una muy significativa fue el homenaje a María Elena Walsh que fue una muestra muy visitada y donde se logró algo muy lindo que fue fusionar estas 12 etarias de la vida edades, ¿no? que fueron los abuelos del centro de día municipal con los niños que venían a visitar la muestra así que logramos ese encuentro que la verdad que fue muy lindo y muy fructífero luego pasaríamos a la sala de armas donde General San Martín donde se expone una importante colección de armas que en su momento pertenecieron al doctor Montalverne y la sala 5 sería la sala sacra religiosa luego pasaríamos a la sala temporaria que es una sala que a los chicos sobre todo les gusta mucho visitar donde encontramos objetos de uso cotidiano de diferentes épocas también donados por vecinos de nuestra comunidad y la última sala sería la sala de ciencias naturales luego el patio de Carruajes que es un lugar bueno que a todos nos gusta mucho disfrutar de ese espacio con sus carros antiguos con la chata de carga que es muy significativa porque no hay muchas en nuestra zona y donde ahí también aprovechamos ese espacio para generar algunos espectáculos al aire libre como será el caso de este mes de noviembre donde estamos celebrando el Día de la Tradición las donaciones al museo o sea, los objetos con los cuales se han conformado son objetos de muchos años pensemos que este museo tiene muchos años aquí en este local pero ya venía funcionando desde el año 74 así que, bueno, han sido objetos que han venido donando los vecinos que en algunos casos es donación en otros casos es préstamo se especifica eso al momento de entrar ese objeto al museo y luego, bueno, la persona la que lo deja en modo préstamo puede retirarlo en el momento que lo desee como objeto significativo que llama la atención y que todo el mundo cuando viene pregunta el origen, de dónde proviene y demás es la chata de carga porque por sus dimensiones y porque además en la Provincia de Buenos Aires no hay muchas bueno, genera esa atracción de los visitantes y luego la colección de armas también sigue aquellas personas que son amantes de las armas bueno, cuando llegan al museo se encuentran con que es una colección sumamente importante y muy completa así son armas que en general han sido usadas por el Ejército Argentino bueno, además por el Estado en que están conservadas y como están expuestas es algo que se aprecia muchísimo bueno, los horarios, como ya dije es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 17 de la tarde los domingos de 16 a 19 y bueno, los invitamos también a que estén atentos a través de los medios porque próximamente estaremos celebrando el Día de la Tradición como lo venimos haciendo ya hace unos años atrás con una muestra, por supuesto pero además con un espectáculo en el patio de carruajes con artistas locales